¡Ahhh! 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 ¡Sueño contigo! ¡Sueño descreta! ¡Sueña con tu pie! ¡Con tu aroma de mujer! ¡Sueño contigo! ¡Sueño contigo! ¡Sueño contigo! ¡Sueño contigo! Para mí la fidelidad, más que de respeto se trata de ponerse en los zapatos de la otra persona. ¿Si me entiendes? ¡Ahhh! 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 O sea que porque eres hombre crees que tienes derecho a engañarle. Yo te voy a enseñar a respetar a las mujeres. ¡Ahhh! ¡Machito! ¡Machito! ¡No te pardo! ¡Machito! ¡Machito! ¡Muchito! ¡Machito! 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 sé si en el nombre y fue perro Ve lo que parece, niño Yo contigo Ya está, ya está Oye, no te olvidas, verás, no te olvidas Hola Hola Farrón anoche, ¿no? Sí ¿Quieres? No, no gracias, tengo que regresar a mi casa, tengo que hacer un par de cosas allá A tu casa, ¿esta no es tu casa? No es la tuya El que no es de la familia daba los platos, ya dije No es esa tu casa